muy buenas compañeros y compañeras de magic bienvenidos a green lotus mtg un día más por cierto felicidades a kilian que el otro día fue su cumpleaños y me lo comentó espero que de bueno pues que la haya podido celebrar y que haya pasado un buen fin de semana y nada hoy para celebrar tu cumpleaños pues bueno entre de aquí un mazo bastante bastante bueno o al menos eso dicen los resultados que ha obtenido porque ya veis que en el título indicó dimir control 25-0 porque es que ha hecho ni más ni menos que un 25-0 no ha sido en ranked no ha sido un único torneo lógicamente ha sido en varios torneos pero bueno al final oye un listado que de una forma u otra pero ha encadenado esta racha y le agradezco al wiki que me lo haya facilitado porque fue fue él quien me lo comentó me dijo oye mira este listado que se ha marcado un 25-0 ni más ni menos no yo cuando vi el listado lo primero que me llamó la atención fue que no lleva a ugin en el listado principal ya veis que no llevamos a ugin lleva únicamente una copia aquí en el banquillo pero tampoco debe ser nada tan sumamente descabellado porque el otro día yo sigo así vi en twitter y el otro día comentó puso un tweet diciendo que estaba obteniendo un win rate de un 78% creo que era con una dimir de control muy similar a esta y me fijé y tampoco llevaba a ugin en el listado principal por tanto bueno ya digo tampoco debe ser nada tan descabellado yo a mí sí me llamó la atención fue lo primero que eché en falta no bueno vamos a ver qué lleva esta dimir de control en qué va a consistir bueno pues obviamente como estaréis ya viendo en llevar mucho removal contra criatura sed del jefe de sangre un par de copias para ir respondiendo ya en los primeros turnos y oye y si no con estímulo por cuatro podemos también ya destruir cualquier criatura o cualquier place walker por tanto una pedazo de carta muy versátil que nos puede valer tanto para el inicio de partida como para el medio o largo plazo con su habilidad de estímulo luego cuatro copias de acto de salmado y otras dos de eliminar para ir matando más criaturas a velocidad instantánea otros se remueva la velocidad instantánea luego otras dos copias de asalto de agra más removal para criaturas a velocidad instantánea y ya por último por remova el masivo para criaturas con estos tres acontecimientos de extinción que es cierto que muchas veces no limpia las mesas del todo porque hay que elegir par o impar pero bueno a cambio al menos pues nos va a exiliar la las criaturas y luego pues llevamos aquí también un par de copias de asio que con ese menos tres pues podría también llegar a ser removal en un momento dado no imaginad que le devolvemos un permanente a la manual al rival y si no tiene más cartas en la mano pues tendrá que exiliar la única que tendrá que es la que le hemos devuelto así que bueno ya veis que removal llevamos bastante luego llevamos también defensa porque bueno ya veis que llevamos aquí counters como esta desactivación de jugar esparcir la esencia counter contra criaturas y un par de copias de negar counter contra cualquier hechizo que no sea de criatura en este caso y luego un par de copias de intervención de tasa un counter contra cualquier cosa pero en este caso tendríamos que pagar x y el rival tendría que pagar el doble de lo que nosotros hemos hecho de x para que no surte ese efecto es decir si nosotros pagamos x 2 pagamos 4 en total el rival tendría que pagar el doble de 2 es decir 4 para que no surte ese efecto bueno pues muchas veces obviamente no va a ser factible y esta interrección de tasa pues nos valdría como como counter y luego por supuesto dos copias de neutralizar counter contra cualquier hechizo en este caso sin condición y que además pues oye por dos lo podríamos llegar a ciclar a perdón y se me olvidaba y dos copias de retroceder un pedazo de counter que no solamente va a contrarrestar cualquier cosa es cierto que hay que pagar 4 que es más caro que el neutralizar pero es que luego nos va a permitir enderezar hasta cuatro tierras muchas veces las cuatro tierras que hemos utilizado para para jugar el retroceder las enderezamos acto seguido y no solamente te juego un counter sino que es que además te voy a matar un bicho por ejemplo o dos incluso si tuviésemos un acto desalmado y un eliminar en la mano o dos actos desalmados o dos eliminar o sea que ya digo este retroceder muchas veces da lugar a turnos que pueden ser devastadores para el rival no porque no es si no solamente le contar y luego pues bueno para ganar algo de tiempo también pues un par de copias de ladrón solo atrevido que ya sabéis que con su parte de aventura pues devuelve un permanente que no sea tierra a la mano del rival y luego como criatura por bueno y una 31 con destello que vuela que también puede ir pegando luego también tiene cierta ventaja de cartas este mazo llevamos aquí una copia de aferrarse al polvo como veis que oye nos va a venir muy bien para exiliar cartas del cementerio del rival posiblemente eso ya nos vendría muy bien y luego encima si si no fuese una carta de criatura pues nos permitiría incluso robar una carta si fuese criatura pues bueno ganaríamos tres vidas no se puede utilizar ya digo como forma para robar cartas o como forma para quitarnos algo que pueda ser molesto del cementerio del rival y luego encima con su con la habilidad de escapatoria podríamos volver a jugarla luego ventaja de cartas más ventaja de cartas tres tomos pierde mentes bueno un artefacto buenísimo un coste 2 excelente cuanto menos nos va a permitir ir adivinando cada turno que robar en el siguiente y luego pagando 2 podemos directamente robar cartas y por si esto no fuera poco cuando le hemos puesto cuatro contadores o sea cada vez que hagamos una de estas acciones que he comentado le vamos a ir poniendo un contador cuando tenga cuatro contadores bueno habrá que vale habrá que exiliarlo y en este caso nos permitiría ganar cuatro vidas lo cual oye siendo un mazo de control como este donde muchas veces vamos a sufrir cierta presión en los primeros turnos esas cuatro vidas seguramente nos van a venir genial luego más ventaja de cartas con esta intervención de tasa porque aparte de funcionar como counter como he comentado antes también nos va a permitir con esa x que hagamos ver las primeras x cartas de nuestra biblioteca imagina que hacemos x3 podríamos ver las tres primeras cartas y luego robaríamos dos de esas tres cartas por tanto bueno oye pues más ventaja de cartas y luego por bueno lo que podamos ciclar con como he comentado antes con el neutralizar o con ojo los tifón de tiburones que aparte de poner un token como ya sabéis pues oye nos permite poner ese token y robar carta acto seguido al ciclar luego vamos a pasar ya a las wing conditions que bueno las tenemos aquí al final las tenemos aquí a las tres juntitas por un lado serían estar dos copias de asio un play walker de coste 5 que entra con cinco contadores de lealtad y cómo puede ganar bueno pues con esos tokens con ese más uno ya que va a ir poniendo tokens 23 que además siempre que ataquen o bloqueen va a hacer que el rival se exilie las dos primeras cartas de la biblioteca para que bueno ahora lo veremos con el menos 7 luego con el menos 3 como comentaba antes le vamos a devolver un permanente a la mano del rival y luego se tendrá que exiliar una carta de su mano por tanto bueno si no es el permanente que le hemos devuelto pues al menos será otra carta no le vamos a pelar un poco la mano y luego ya por último con el menos 7 podremos lanzar desde el exilio hasta tres hechizos que se encuentren boca arriba de los que tus oponentes sean propietarios es decir con esos tokens seguramente que el propio asio va poniendo y que va haciendo que el rival se vaya exiliando cartas de su biblioteca luego podremos jugar hasta tres hechizos sin pagar sus costes de maná lo cual es una barbaridad luego cuatro copias de tifón de tiburones bueno ya sabéis que podemos ir poniendo tokens ciclando lo podemos ir poniendo tokens de lo que hagamos de x y si no lo podemos bajar también como encantamiento a la mesa si somos capaces en un momento dado de bajar este tipo de tiburones por 6 como encantamiento a la mesa y a partir de ahí seguir funcionando seguir defendiéndonos con todo esto pues cada vez que estemos jugando un counter de 3 estaremos poniendo un token de 3 cuando jugamos un removal de 4 pondremos un token de 4 y bueno si ya no solamente nos estamos defendiendo y respondiendo a lo que puede jugar el rival si no sólo eso sino que aparte estamos ya poniendo tokens pues seguramente la partida ya se acabará decantando de nuestro lado no y luego ya por último pues esta copia de serpiente del ocmer que es una 7-7 con destello por tanto va a entrar por sorpresa a la mesa muchas veces va a poder bloquear a una criatura y bueno ya te va a permitir quitarte pues eso un bicho del medio y luego aparte pues oye pagando una isla y sacrificando otra le podremos dar una evasión y es que no va a poder ser bloqueada este turno luego pagando un pantano y sacrificando otro nos permitiría ganar una vida y robar una carta y por último no tiene escapatoria como tal pero bueno pagando una isla y un pantano y exilando cinco cartas en este caso del cementerio del rival podremos devolvernos la serpiente del ocmer del cementerio a la mano podríamos activar esta habilidad solamente cuando se pudiese jugar un conjuro pero bueno que de alguna forma no es escapatoria exactamente pero de alguna forma nos podemos devolver la serpiente del cementerio a la mano luego el mazo lleva 24 24 tierras y dos asaltos de agra y una desactivación de llevar por tanto ya 27 en total luego ya veis que en el banquillo lleva otra aferrarse al polvo un par de coacciones para ver la mano del rival por coste uno y quitarle hay una carta que no sea ni tierra ni criatura otras dos copias de ser del jefe de sangre otros dos negar un remordimiento angustioso para nuevamente ver la mano del del rival y elegir una carta de ahí o del cementerio y exiliarle esa carta tres copias de disputa mística dos copias de reloj a la medianoche carta que ya vimos aquí en el canal hace hace poco bastante bastante divertida es una aporta una ventaja de cartas absurda no en un momento dado luego una copia de veredicto de las sombras va a exiliar todas las criaturas de coste tres o menos de la mesa y de los cementerios y luego por último pues bueno una copia de de boogie no así que nada vamos a ver las partidas que bueno como ya sabéis como hago siempre aquí en el canal pues las he jugado al mejor de uno pero yo ahora aquí en la descripción del vídeo os dejaré el listado con el banquillo incluido que acabamos de ver bueno pues veamos qué mano tenemos aquí bueno una mano que yo creo que me puedo quedar no tenemos aquí el tomo y el y el negar así que venga voy con el pantano de primera luego iré con con la isla supongo y luego pues supongo que estas sendas las tendré que bajar como las tendré que bajar como sí como como isla y bueno voy a ir de momento con el tomo pierde mentes y ahora veré con esta sed del jefe de sangre si no tengo que matar alguna otra criatura no ya que el negar vale otro acometedor fuego filo vale ya que el negar como digo contra esta mono red en todo caso lo podría utilizar para un posible filo aspa pero no mucho más vale hacer esto si me voy a quedar porque no bueno veamos podría ir matándole ya alguna criatura a lo mejor pero a ver filo ascua no creo que vaya a venir entonces bueno podría ir no de momento no no casi prefiero robar carta o bueno ya digo este negar casi seguro que no pero es que este es el jefe de sangre es que el punto que me voy a ahorrar matando un bicho de estos es el que me va a hacer cuando al morir no entonces bueno a ver si podemos optimizarlo esto un poco mejor ahora vale vale ojo porque me está dejando ya en 15 tampoco me puedo yo confiar tampoco me puedo confiar yo aquí en exceso vale voy a seguir jugando a velocidad instantánea a ver en algún momento me voy a tener que ocupar de estos dos bichos que él tiene en la mesa y que me están suponiendo dos puntos de daño por turno madre mía tercer acometedor fuego filo tercero ya eh no pues este sí que le voy a contrarrestar supongo que a lo mejor ahora va a ir con el caballero de fronterroca pero bueno este lo puedo matar ahora con la sed del jefe de sangre y un acontecimiento de extinción pues hombre sería lo lo que mejor me vendría vale y va con el caballero de fronterroca yo voy a robar otra carta bueno otra sed del jefe de sangre que no está nada mal que no está nada mal pero claro a ver yo creo que aquí tengo que empezar a matar bichos porque bueno él puede tener un filo ascua si tiene el filo ascua tengo aquí el negar entonces es que bajar este asalto de agra como vale lo voy a hacer así lo voy a hacer así voy a ir matándole algo vale ahora voy a recuperar 4 vidas con esta pedazo de carta con el tomo pierde mentes tengo el negar disponible él podría ahora bajar tierra y filo ascua acto seguido pero bueno vale a ver yo creo que la partida más o menos está controlada creo espero que no se acabe yendo de la que no se me acabe escapando pero bueno yo creo que la partida a priori ya digo está está controlada vale genial ¿por qué está controlada? ¿por qué digo que está controlada? porque oye ahora él el filo ascua no lo va a poder meter en la mesa de ninguna de las maneras tenemos aquí el negar si lo consigue meter pues oye podemos responder matándole a una criatura tenemos varios counters o sea puedo hacer incluso retroceder que le bajase el filo ascua bueno o cualquier cosa vale no ataca primero ataca primero ataca primero a ver yo me iba a quedar en 3 y 1 a 4 vale voy a dejar que entre el ataque que de momento no voy mal de vidas vale ahí va el filo ascua y aquí es donde le vamos a hacer la jugada buena yo creo aquí es donde le vamos a hacer una buena faena vale voy a enderezar esta, esta esta y esta y ahora voy a matarle el anax y no solamente no ha entrado el filo ascua sino que le hemos matado el el anax vale a ver 3, 4, 5 vale yo creo que ya va a poder pagar el 1 en casi todo momento así que voy a bajar esto como como tierra 3 y 2 o sea 3 y 3, 6 y 1 a 7 vale vale yo ahora me voy a quedar aquí a jugar el los posibles counters a lo que él vaya a bajar vamos a ver si viene otro filo ascua no creo ah pues si bueno a ver podría jugar el negar simplemente ¿no? si yo ahora voy a jugar el negar simplemente y ya está y ahora en el siguiente turno voy a bajar ya la serpiente de de Lockmer a ver vamos a bajar esto como isla 3 y 3, 6 y 1 a 7 4, 5 6 si yo creo que voy a ir con la serpiente de Lockmer porque imaginad que pues yo que sé hace filo ascua o incluso Thorbran vale campeón ferviente vale vamos a ir con la serpiente de Lockmer y ¿puede venir el tercer filo ascua? pues hombre a ver por poder puede ¿no? pero por poder puede pero que puede venir un filo ascua que esto pegue de 2 que lo dope y pegue de 4 vale pero ¿qué más va a tener? vale pues nada no tiene nada parece ser como me ha tirado la chispa a la serpiente bueno claro supongo que sería para para robar carta ¿no? a ver 3 y 3, 6 3 y 3, 6 y 1, 7 me voy a atrever incluso a pegar porque ya veis que tengo aquí el counter tengo un posible tiburón así que oye yo voy a ir pegando voy a intentar ir a a cerrar la partida y sí y a ver vamos a hacer aquí 2 vale y nada tenemos aquí ya un counter en la mano y oye un posible tiburón que podríamos hacer de 3 que no está mal vale y va de nuevo campeón ferviente voy a dejar que entre podría venir filoascua y en este caso el tiburón sí que lo sí que lo mataría pero bueno si viniese filoascua también sería un intercambio con su criatura entonces a lo mejor me da un poco igual ¿no? vamos a hacerlo así vale un eliminar si equipas el filoascua a cualquier criatura pues mira oye le podríamos ojo no voy a a ver claro es que si equipo a esta sí no voy a bloquear mejor a la cometer fogofilo porque si equipas al campeón ferviente sí que mi criatura no no moriría bueno aquí ha dopado al acometedor fogofilo ya no hay filoascua pero bueno el rival yo creo que tiene la partida ya a ver no quiero decir perdida pero bueno pinta mal pinta mal cuanto menos ¿no? vale estoy en 5 a ver yo estoy en 5 tampoco 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 me puedo venir excesivamente arriba el rival está en 7 bueno yo voy a seguir pegando es que con lo que tengo en la mano con un counter con un matabichos me resulta complicado que el rival se pueda llevar esta partida ya digo a ver yo estoy aquí posiblemente tensando demasiado la cuerda no lo sé bueno vamos a ver vamos a ver como hace vale vale pues nada voy a matar el el caballero de fronterroca y a ver tampoco voy a jugar mucho más con fuego porque como tenga a ver si el tuviese ahora un pisotón igual le puedo jugar el el counter pero bueno ya digo que tampoco puedo estar aquí jugando tanto con fuego al final me estoy quedando me estoy quedando a 3 contra una mono red lo cual no es nada propicio pero bueno ahora ya en el siguiente turno remato la partida y y fuera bueno vamos a ver porque podría tener un pisotón todavía podría tener un gigante aplastabuesos pero bueno nos dejaría uno hemos jugado ahí demasiado con fuego posiblemente pero bueno yo creo que aunque parecía que estaba ahí al límite yo creo que estaba más o menos controlado bueno pues venga yo creo que esta mano venga me la voy a quedar sí porque a ver tenemos ya un par de matabichos tenemos un ladronzuelo para devolverle a la mano al rival algo que nos alguna amenaza que nos pueda bajar y el problema es que claro si es un mazo de control que no lleva criaturas ni permanentes pues vamos a sufrir claro bueno voy a ir con la isla por tener ya el ladronzuelo el acto desarmado el eliminar todo esto disponible vale vale y que puede ser una ragdos pero es que hubiese bajado algo ya a la mesa posiblemente vale ahí va un croxa ahí va un croxa que me voy a quitar yo a ver posiblemente la tierra la tierra puede ser demasiado arriesgado quitarme o el acontecimiento de extinción o sea yo lo que quiero ya es a partir del siguiente turno empezar a jugar a a velocidad instantánea me voy a quitar esto tampoco sé que versión de ragdos es de momento tampoco sé que versión de ragdos es por tanto bueno vale por tanto no sé si he hecho bien en que arma este acontecimiento de extinción o no es que no lo sé vale vale una isla genial tiene pinta por por la velocidad y el ritmo al que está jugando tiene pinta de ser estas ragdos midrange a ver le podría jugar el counter a esto pero bueno va a robar una carta ya tendremos amenazas más importantes a las que jugarle este counter posiblemente bueno pesadilla de elspeth a ver nos va a ver la mano nos va a ver la mano no voy a jugar el counter a ver al final que me mate un bicho obviamente me da igual porque no tengo bichos el que el que me exile el cementerio también me da exactamente igual el que me vea ya la mano y me quite una carta ya pues ya me gusta menos y es que el problema a ver el problema la cosa es que lo que vaya él bajando ahora a la mesa pues a mí me va a dar un poco igual porque según lo lo baja pues oye no voy a ciclar esto y voy a matar la tritonía pero bueno tampoco me estorba de momento así que voy a poner el tiburón vale voy a ir con el trioma y vamos a ir pegando a ver este tiburón ahora él en cuanto tenga un gigante o alguna cosa pues nos lo irá a matar seguramente pero bueno y venga vale a ver me va a ir pegando de dos en dos eso ya me hace menos gracia eso ya me hace menos gracia lo mismo si es cierto que me tendría que quitar esto ¿no? sí vamos a matarlo vamos a ver si nos responde con ritos de pueblo efectivamente así es ojo que le falta el segundo negro pues para por ejemplo bajar a a croxa ¿no? a la mesa a ver la historia es que para croxa tenemos aquí respuestas vale venga mi turno ojo estoy pensando que podría bajar el tifón de tiburones como encantamiento y no sería ninguna tontería posiblemente creo que con este tifón de tiburones aquí en la mesa ya la ventaja puede ser bastante bastante grande no lo había pensado o sea tenía otras cosas en mente en la cabeza para hacer ¿no? pero vale ¿puede ser excesivo que baje un segundo tifón de tiburones? yo creo que no a ver el rival claramente se ha quedado atascado de negro como veis y posiblemente esto va a hacer que le cueste la partida no lo sé bueno a ver yo sinceramente creo que la partida ya en este punto vale ahí tiene el doble negro pero es que ahora aunque venga con croxa le puedo jugar un counter se lo puedo yo que sé matar una vez baje a la mesa creo que la ventaja que voy a tener con dos tifones de tiburones en la mesa va a ser él ha tardado un poco en encontrar el segundo pantano y creo que eso lo va a acusar a mí me ha dado el tiempo suficiente para ir con el tifón de tiburones tampoco ha tenido una salida realmente agresiva realmente fuerte y yo ahora mismo pues me encuentro realmente cómodo o sea creo que o sea creo que ahora mismo la partida la tengo bastante bastante controlada le voy a contrarrestar esta Liliana es que directamente ha concedido pero voy a haber dejado incluso que entrase y a ver si la he devuelto a la mano o sea había varias opciones bueno vamos a jugar una tercera bueno a ver no es la mejor mano desde luego venga me la voy a quedar me la voy a quedar pero bueno es una mano realmente lenta es una es Perliorion posiblemente ¿no? vamos tiene pinta otra isla me la voy a quedar porque fijaos tengo la sensación de que esta desactivación de llevar lo mismo puedo tener suerte y la puedo jugar hasta como counter vale voy a ir con esto pero bueno a ver estamos enfrentándonos a un mazo también lento que no va a ser rápido ni mucho menos por tanto haberme quedado esta mano si hubiese sido un mazo de criaturas sí que hubiese echado en falta seguramente respuestas en primeros turnos como sed del jefe de sangre eliminar acto desalmado etcétera pero bueno ya veis que no es el caso que es un mazo lento es un mazo de control también es Perliorion que llevará ahora sus destrucciones presagiadas sus vale vale yo creo que ahora ya si voy a jugar esto como tierra girada porque bueno teniendo ya el negar en la mano el criaturas no creo que vaya a jugar ya me sorprendería y bueno vamos a ver con que puede venir ahora puede venir pues con un augurio del sol o yo que sé o con alguna cosa de estas entonces bueno este tomo pierde mente si me hubiese gustado contrarrestarlo porque al final la ventaja de cartas que le da es es muy grande yo tengo la mano llena también o sea no tengo problema en ese sentido y bueno a ver vamos a bajar esto como pantano y a ver yo es que viendo que está haciendo una partida pues eso que va a ser una partida lenta me podría plantear incluso hacer intervención de tasa para robar cartas pero es que dices es que tengo ya la mano llena es que tengo las siete cartas en la mano o sea tengo las siete cartas en la mano jugarle un counter a esto me merece la pena yo diría que no así que nada que lo haga que siga robando que siga robando y bueno bueno mientras yo tenga tierra para bajar y no me tenga que descartar como ya ha hecho el rival en alguna ocasión como por ejemplo ahora con ese rasgar el cielo eh venga vamos a hacerlo así a ver yo tifón de tiburones en una partida como esta donde me estoy enfrentando a un mazo de control que seguramente va a tener defensa más que sobra para matar una simple criatura que yo podría poner como token pues bueno a lo mejor me interesa intentar bajarlo como encantamiento en un momento dado ya que ahora mismo ojo me estoy dando cuenta de que puede tener algún negar ¿no? puede tener algún negar eh sí sí que puede tener algún negar claro que sí y posiblemente ir con tifón de tiburones ahora mismo es es muy pronto eh vale sí voy a esperar de momento no a ver esta partida hay que tomarla con calma vale a ver tengo 3 y 3 6 vamos a ver si el rival también viene con algo en algún momento a lo mejor podría haber bajado el tifón y no lo sé es que a ver me la puedo intentar jugar me la puedo intentar jugar venga vamos a intentarla a ver ah pues mira si entra además ha entrado rápido o sea que se ve rápidamente que el rival no lleva counters puede llevar el sped vence a la muerte ahí está puede llevar el sped vence a la muerte y bueno pero bueno por lo menos lo hemos intentado también os digo una cosa si lo que comentaba antes si hubiese bajado el o sea si el tifón de tiburones lo hubiese ciclado y hubiese jugado o sea lo hubiese jugado como token hubiese muerto casi acto seguido bueno me voy a quitar este acontecimiento de extinción que no tiene pinta de que vaya que vaya a tener yo que matar muchas criaturas posiblemente me tendría que haber quitado también el eliminar que criaturas de coste tres o menos pues tampoco sé yo cuántas voy a tener que matar pero bueno vale se pone a llorion en la mano lo que si voy a hacer va a ser ciclar esto a ver si pesco yo algo bueno este acto desalmado para cuando él baje a llorion me va a venir genial y vale tifón de tiburones de nuevo tifón de tiburones de nuevo vale venga vamos a finalizar el turno me voy a quitar el eliminar que ya digo el bicho es de menos de tres bueno tokens que pueda poner si tiene capacidad pero poco más bueno pues venga mi turno vamos a ir de nuevo con el tifón de tiburones como encantamiento supongo que él va a ir con el espez o sea él creo que está jugando una versión que no lleva counters lleva mucho el espez venza la muerte como veis vale a ver yo también podría esperar a jugar estos tifones de tiburón cuando tenga ya a lo mejor otras dos tierras para acompañarlo de un negar por ejemplo podría ser también una opción bueno me quedan 41 cartas en el mazo al rival 59 lleva un mazo de llorion por tanto lleva más como como es lógico y venga vamos a bajar esta tierra y nada bueno vaya partida os estoy ofreciendo ya veré si la subo ya veré si la subo no sé si la subiré o no porque al final estas partidas son muchas veces las que no subo pues eso las que hay atascor de mana ya sea por mi parte o por parte o por parte del rival las que las que son como esta y que duran una barbaridad o sea que bueno que son distintas las razones por las que muchas veces no subo una partida espero que nadie piense que sea porque gano o pierdo yo creo que ya el como juegue o yo o sea el como juego yo pues yo creo que ya para bien o para mal se sabe así que no ese es el motivo no es ese como os podéis imaginar bueno pesadilla de Elspeth nada le voy a jugar aquí un negar porque sobre todo porque no quiero que me vea luego la mano al final yo obviamente no tengo ninguna criatura el cementerio me importa tres pepinos en este caso y ya digo es más porque no vea mi mano y y pueda y ya no solamente la carta que te quita sino luego el hecho de que bueno de que te ve la mano al final si tú ves la mano del rival pues puedes jugar de una forma u otra lógicamente así que no yo no quiero que la vea bueno vamos a ver con que viene el yo no se si hacer aquí una intervención de tasa enorme para intentar buscar otro tifón de tiburones 3 y 3 6 7 8 pues puede ser una buena opción a ver vamos a hacer aquí vamos a sacrificar esto que no se me olvide puede ser una buena opción ir a por otro tifón de tiburones y y ahora que tenemos ya un negar para acompañar el que nos lo quiten pues bueno a ver vamos a ver 5 y 4 9 ya puedo hacer una intervención de tasa de 7 venga a ver si hay un tifón de tiburones a ver si hay suerte que vamos a poder ver bastante vamos a poder seleccionar bastante que ponernos en en la mano bueno pues a ver no hay no hay tifón de tiburones como veis pero bueno tenemos tomo pierdementes y tenemos Asiok y de hecho voy a intentar ir ahora con Asiok porque Asiok puede ser otra win condition también en un momento dado a ver estoy convencido de que va a tener formas de responder pero bueno bueno aquí tenemos nuestra otra win condition a ver cuánto mana tengo 5 y 4 es 9 bueno pues voy a ir con esto por un lado voy a ir con esto por otro y me voy a dejar dos tierras abiertas para el negar o bueno hago acto desalmado por si bajase a Yorion que ya lo dudo pero bueno vale vamos a hacerlo así bueno he hecho aquí unos cambios en la iluminación espero que que se aprecien posiblemente no sigue siendo la mejor del mundo pero bueno creo que se me ve algo menos pálido vale mansión en movimiento ojo esto si que hay que contrarrestarlo encima lo ha hecho de 6 si si esto vamos a contrarrestarlo y bueno aquí hemos jugado bastante con con fuego ¿no? vale voy a poner aquí el contador vale aquí creo que justo han llamado a casa como como veis vale si que estoy en imboscuro me me interesa me interesa bastante y vale vale voy a pegar con esta vale ahora tendré que hacer algún corte en el vídeo porque ya digo están llamando a casa ahora van a subir y bueno vale vamos a ver con que viene la hora porque yo creo que estoy ahora mismo en una posición muy cómoda tengo bastante mana disponible la mano llena todo menos la sed del jefe de sangre y el acondecimiento de extinción para jugar a velocidad instantánea tengo asio que en la mesa hay dos tokens o sea vale mansión en movimiento de nuevo le vamos a jugar aquí el counter nuevamente y posiblemente este counter ya le va a ser nada ha concedido directamente claro es que este counter ya era mucha tela bueno pues nada espero que os haya gustado el vídeo esta segunda partida bueno a lo mejor se ha hecho un poco más pesada pero era una buena forma también de comparar un mazo de control con otro así que nada muchísimas gracias por haberlo visto y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente